Muy buenas a todos, bienvenido a un millonario, gente de Oscuroforto, aquí estamos con el capítulo más de Green Soul. Y bueno, hoy me voy de farmeíto. Ya que quiero ir recogiendo cobre y madera para irnos el domingo al calabozo. Vosotros veréis el domingo el piso 1 y el lunes el piso 2. El piso 3 me lo voy a tomar con calma, quiero pillar primero las bridas. Pillar las bridas, ir recogiendo y haciéndome a la idea del piso 2. Y una vez que me acostume al piso 2, ir al piso 3. No quiero ir antes al piso 3. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, ya veremos. En fin, vamos a farmear. No voy a buscar escondiscos nocturnos, principalmente como he entrado de noche. No sé si me quedan 15 minutos o me quedan 10 minutos, o bueno, 2 minutos, no lo sé. Ya que las noches duran como unos 15 minutos, más o menos. Y bueno, ha aparecido el señor este que podía ir y matarlo. Por lo menos en nivel normal. En nivel normal, a ver si consigo esto. Pero bueno. ¿Esto qué es? Una mochilita. Me gustaría ir y conseguir el diseño, pero con mi suerte seguramente que no consiga el diseño ni consiga ninguna mochila de esas. Seguro. Claro que sí, guapi. Bueno, a lo mejor las mochiles se consiguen en un... Joder, ahí. En un... En el nivel legendario o por ahí. No lo sé. Pero bueno. Sería ir y mirar. Sería ir y mirar. Pero bueno. Poquito a poquito. Tampoco estoy ahora mismo en condiciones de ir sí o sí. Podía ir, coger una Kramer y matarlo con una Kramer. Y ya está. Por lo menos en el nivel más normalito. Normalito. Venga, ahí. Ahí. Muy bien. Eh, semillas. Semillas de calabaza que no me gustan. No me interesan. No las quiero ni regalarlas. Vamos a comer. Y el curaditos. Es que no me fío. Vale. Hay dos coches bastante cerca. Así que voy a intentar abrirlos. Voy a llamar la atención de este. ¡No, tío! Esto es mala leche, ¿no? Juego. Esto es mala leche. Esto es mala leche a base de bien. Juego del copón. En serio. Juego del copón. Se me pone ahora a llover. ¡Vamos a mover! ¡Hijo del mal! ¿Por qué juego? ¿Por qué eres tan hijo del mal? ¿Para qué me he traído una antorcha? ¿Para reírme un poco yo? Igual que esto. Me cago en todo lo que se menea Nada Nada, mira, me voy Sí, me voy fuera, me voy fuera porque está Tío este, guapetón Y él no tiene culpa que el juego sea tan hijo del mal ¿Vale? El cuerpo no tiene culpa El juego sí Hijo del mal Me voy a hacerme un garrote Porque qué casualidad Que se pone a llover justo ahora Que es de noche Qué casualidad Hijo del Del mal ¿Yo para qué me he traído esto entonces? ¿Para hacer bonito? ¿Para ocuparme sitio? Sí Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Me cago en todo lo que se menea Juego asqueroso Por acá otra cosa no es Venga En casi sentó lo que se menea Bueno, vale Con calma Con calma Porque otra cosa No va a ser Venga señor No sea tan pesado Por favor Por favor Se lo pido Mejor al mal Ay Dios mío Ay Dios mío Ah Mira ¿Veis? Le quedaba poco tiempo Lo que se hiciera de día ¿Cuánto llevamos? 6 minutos O sea Le quedaba poco También es que Van de narices El juego dichoso Que Que venga Llueve Hijo del mal No digo nada No digo nada Pero lo digo todo Si dijera lo que estoy pensando Me cierro en el canal No No puede ser En serio Otro lobo Me da una rabia Que no me den carne Los lobos En serio Se supone que son lobos Tienen Tienen que darte cosas así Como carne Normalmente un lobo Tiene carne Lo voy a pillar Pero me estoy quedando Sin espacio Y eso no es bueno La verdad Las cosas como son Eso no es bueno Porque quiero pillar Por lo menos Un par de stack Más de estos Pero bueno Me estoy quedando Sin espacio Eso no es bueno Y 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 eso no es bueno que queda todo el coche también ahí arriba leprosito leprosito ven aquí guapetón que te doy amor vale ahí tengo otro cochecito arriba protegido por mucha gente esto que es corrida rápida no sé si lo tengo sé que lo tengo en nivel 1 por lo menos vale nivel 2 bien esto me lo llevo esto también joer pero la que 22 que te reviento hola qué te ha pasado 2 su llave la llave de 2 me lo llevo con quien me estaba pegando un hache de piedra ojo al macho me estaba pegando con un hache de piedra ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? ¿por qué me lo atacas con un hache de piedra? vale luego me iré donde está la casa de 2 venga que no se ponete ya vale alimentar el hielo por ahí un hielo simpático ya vaya vaya mierda venga ¿puedo estar más lleno en mi inventario? no pero bueno que se te va a hacer y ya está lobo muerto bueno ahora con lo salgo afuera miramos donde está la casa de los ay amigos déjame mira paso de tu culo paso de tu culo sí paso de tu culo en la casa de 2 ¿dónde estás? 2 tu casa Karnak 2 ahí abajo le quedan 2 días estoy pensando podía ir como un inventario mirad me voy para la casa me voy para la casa estoy pensando si puedo hacerme una bomba me hago una bomba y abrimos la casa de ese señor bueno de esa señora y vemos lo que hay sería la primera vez que puedo abrir una casa de de un NPC a ver déjame ver si puedo entonces depende de la huya no tengo creo que sí puedo hacerme vale déjame voy a hacer un corte y ya lo vuelvo dos horas después bueno gente aquí estoy de nuevo vamos para allá vale me he preparado una bombita voy a ir a ver qué tal es la casita y todo eso va a ser la primera vez que rompa eso vale rompa pues una casa de estas porque normalmente no suelo tener para hacerme bombas ni nada por el estilo así que bueno y tampoco sé lo que me espera sé que hay un perro guardián me traigo esto que tenía ahí en casa medio reventado y ya está sé que hay un perro guardián el típico lobo que uy va cuántas pijototas por aquí con una bomba tendré suficiente hola si yo me acerco por aquí el lobo se come los pinchos no no he comido yo vamos a ver ya os digo no sé esto cómo funciona tema de de las casas no tengo ni idea de cómo funciona de que puede encontrarme aquí si con una bomba tengo que más que suficiente o yo que sé no tengo ni idea yo os digo es la primera vez que lo hago por venga voy a colocarla eso es lo que sea vengamos a ver vale aquí viene gente aquí viene gente corre no mires atrás eh te vas a comer los pinchos te vas a comer los pinchos señor míralo mira el loco le importa un comida a todo le importa un comida a todo le importa un comida a todo al señor al caballero le importa un comida a todo venga voy pa'lante voy a partir me da igual juega el macho vale cimitarras no están están gastadas ¿el libro de qué es? ¿veocidad de corrida? no tengo el número 2 oye no creo que sea buena la cosa no creo que compense no creo que compense gastar una bomba para llevarme ya veis cosas reventadas cosas que dices si os fijáis no creo que me deja mucho la pena no creo que me deja mucho la pena esto bueno cuatro más de esos venga va un poquito más de esto un poquito más de aquello es que si os fijáis si es que está todo reventado pero bueno nueve más de esto entonces tiene que la puede meter aquí no sé si esto va a desaparecer ahora después no tengo ni idea no me interesa fuera había que tampoco me interesa tampoco me interesa tampoco me interesa hay nada no aquí tres más me aquí a lo mejor no las cuerdas sí que me interesan más que eso pero ya veis tampoco que sea gran cosa no de eso no me interesa pues ya está la pena que las doce mitarras si veis más o menos están por igual el recamante igual lo mejor que está es el la barba el pecho de nivel 4 también está chulo está guay o sea bien 2 el señor este tiene que habitos ¿no? vale y el lobo ese ni lo pienso intentar coger hijo del mal que se ha colado ahí el tío se ha muerto ahí el lobo ¿aquí puedo meterme? sí pero haciéndome daño vale nada pues ya está pues por aquí ya está ya he terminado aquí oh un oso entre para acá que te va a morir aquel oso no te va a ir tan lejos ahí está está muerto vale la casa no sé si se marchará ahora como en las regiones o cuando acaben los dos días así que bueno voy a voy a verlo vamos para allá creo que la casa se queda ¿no? cuando acaben los dos días la casa se marcha pero bueno gastar una bomba para lo que he cogido pues no sé si me merece mucho la pena ya me diréis vosotros en comentarios si se queda en la casa y en dos días se va por ejemplo en las regiones en cuanto la saqueas la casa desaparece eso por lo menos es lo que yo me acuerdo de ahí pero bueno ya me diréis si esto me merece la pena ya volveré recogeré lo que me queda por ahí y ya está y por mí esa casa ya se puede ir a fin de espárragos pero bueno ya me diréis si merece la pena o no merece la pena es la primera vez que lo hago y y ya está en fin gente pues lo dejo por aquí espero que os haya gustado el capítulo si os ha gustado doyos a darle un like suscribiros y comentar y nada más que deciros con saludos son buenos a ser felices y ¡Adiós! ¡Adiós!